¿Qué está usted haciéndote? De ahí, creo que tengo derecho a que conteste a mi pregunta. Me siento mucho mejor. De veras que sí. Ya sé que recientemente he tomado unas decisiones equivocadas. Pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la normalidad. Deténgase, ¿quiere? Deténgase de él. ¿Quiere detenerse de él? Tengo miedo. Tengo miedo de él. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Gracias.